Bueno chicos, como podéis apreciar, no se va a ver nada, pero bueno, aquí está el nuevo trasto que nos han regalado. He ido ya por él, voy a pegarle un agua, hay que echarle muchas horas, lleva parado 15 o 20 años. Aquí está otro trastillo que también me han dado, que han dicho, llévatela, que esta también lleva parada, funcionaba y no la uso. Voy a sacarla y a lavarla, ¿vale? Y ahora vemos cositas. Pues aquí está la motillo, vamos a lavarla un poco. Está matriculada, pero está la pobre, pues eso, que hay que meterla horas, limpiar ahora las ruedas, la gasolinera, fenomenal, las llantas son preciosas, están nuevas. Vamos a ver cuántos kilómetros marca. ¿Dónde está aquí? Marca 4.605. Tenía ahí una de estas, se la vendía un chiquito rumano que la quería para su padre, llevársela a Romania para allá por el pan, con 1.600 kilómetros. Yo la tenía sin matricular y estaba nueva, en amarilla, pero nueva. Ahora me hubiera venido que te cagas, porque esta, al estar matriculada, la hubiera puesto toda la piedra. Pero bueno, vamos a lavar esta y aquella y a ver cómo queda. Y ahora os las enseño. Pues nada chicos, antes de que se vaya la luz de aquí, que la luz se apaga, ya están lavadas las dos. Fijaros la diferencia. Esto sí que se ha notado. Ya se ha ido la luz. Estaba todo negro, como aquí. Y se ha quedado más amarillito. Esto hace falta hidratarlo, bueno. Ya se verá. Las llantas son guapísimas, en color... En color oro de las antigüillas. Como todos también le dan poco, pero bueno. Un poco, le da. Mira, ahí como está. Así que darle bien. Pero bueno. Aquí está la pequeñaja. Y esta, que es la que me interesa. Hemos dado bien por todos los interiores. Mira, los fuelles que estaban negros. Solo con agua. Con prelavado. Lavado. ¿No? ¿Qué pone? Sí, lavado y luego aclarado. Fijaros en la llanta, ¿eh? Le empleo la rueda, como os he dicho. Es de igual. Estaba manchado. Todo lo que le he podido dar. Pues sí le he dado. La Desert Express. Suzuki DRPIC 50 Desert Express. La misma. Que tengo una azul, pero una amarilla. Y la otra que tiene una amarilla, igual. Tiene cojones. Qué casualidad, tío. Aquí tiene el botón... Apagado. Ha encendido. Bueno, está un poquito aterrado. El claxon. El botón de pare. Llave. No me ha dado. Me ha dicho que no va con llave. Que él no la tenía con llave. Que no lo recuerda. La bomba. No hace nada. Y vamos a ver si es verdad. Porque aquí sí que tiene todos los cables conectados. Lleva 20 años. Para la moto ni se acuerda. Pero aquí sí que tiene los cables conectados. Así es que sí que hará falta la llave. Pues nada. Habrá que hacer un invento. Vamos a ver si está dado de alta. Vamos a ver si podemos... ¿Cómo se llama esto? Vamos a hacerle los papeles. Y ya está. Y aquí está. Para que la veáis. Y la moto... Anda y va bien. Vamos a mover esta que está la rueda trasera un poquito pillada. Para que veáis. Vamos a la moto. La coges, la empujas. La moto. Rueda bien. No tiene ninguna rueda pillada ni nada. Y poco más, mira. Los puños están reventados. Y fijaros cómo se me acaba de poner la mano. Pero es lo que hay. Venga. Ya os iré enseñando más vídeos del proceso. Del proceso y a ver cuándo lo arranco. Que será lo más bonito. Chao. Espero que os guste el nuevo trasto. Vaya pulso. Va a robar bandereta. Esa bueno. Y esta. Como os decía. Mirad por este lado. Que no le he podido dar. Porque tiene la pata tan tumbada. Que está dobladita. Este lado la he lavado como he podido. Las llantas me encantan. Vuelvo a repetir. Pero fijaros cómo está. Está todo lleno de barro. Lleva un carburador de serie. Un 12. Tiene compresión. Lo he movido un poquito. Con la pata de arranque. Y nada. Muy despacito. Porque no he echado ni aceite ni nada. El tiempo que llevaba. No le he movido nada. Milímetros. Así. Esto le he hecho. Ahora le he puesto una mano. Ahí. Eso es lo que he hecho. Ya está. Y sube y baja. Bien. ¿Vale? Así es que ya está. El depósito. Huele a gasolina. Y la llave de la gasolina que está aquí. Ya. Abierto. Reserva. Abierto. Y cerrado. Pues ya está. Aquí está. Ya le he quitado como os habéis dado cuenta. Los puños rojos que estaban desteñiendo. Se estaban partiendo. Lo he arrancado entero. Y este. Igual. Habrá que limpiarlo. Y ponerle unos nuevos. Y poco a poco. El embrague no lo he mirado. No sé ni cómo irá. Ah. Que me mancho. Ah. Que me mancho. Que me mancho. Que me mancho. Que me manchao ya. Hostia. El embrague. A ver. Si. Lo vemos. Se nos cayó el móvil al suelo como siempre. Estas son las cosas del directo. El embrague. No sé si se moverá. Se intenta mover. Pero nada. Esto está más duro. Ya se. Mirala. Venga. Pues ala. Agur. Yogur. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!